Nosotros vamos a realizar juntamente con la cooperadora, que ellos son los que nos ayudan en esto, a realizar un evento que es un té bingo a las 15 horas del día sábado. Más que nada es para juntar fondos para las distintas actividades que necesita la institución, como los actos de egreso, algunos materiales didácticos que necesitamos también, y apoyando a todo lo que sea la trayectoria de los alumnos, para que pasen la menor cantidad de necesidades posible. También nuestro interés era juntar aportes también para ver si podemos cambiarle el frente del colegio, juntar para pintura o recibir donaciones para poder pintar el frente, que está muy feo, y queremos que eso también hace a la pertenencia de los alumnos al colegio. Bien, por favor, cuéntenos en qué horario se va a realizar este evento. Este evento se realiza de 15 a 18 horas. Para todos aquellos que quieran, obviamente, participar, ¿tienen que comprar la entrada anticipadamente o el mismo día? No, se puede comprar el mismo día, sí, los esperamos, sale 30 pesos la entrada, y tiene la opción que con esos 30 pesos tiene una merienda y jugar para tres bingos. Hemos juntado muchos premios y agradecerle también a los distintos comercios que continuamente nos apoyan para poder realizar estos eventos. Así que muy interesantes premios para todos los que quieran participar y principalmente pasar una tarde agradable en familia, ¿no? Sí, también nosotros lo que queríamos aprovechar era conmemorar el tema del Día de la Madre, así que hay muchos regalos para el Día de la Madre, una invitación también para ellas, y poder, bueno, pasar un momento agradable. También el tema es que el 26 de octubre nuestra institución conmemora un año más, ¿sí? Entonces también era todo esto poder trabajar integradamente con la comunidad, la cooperadora, los alumnos, docentes, auxiliares, para que entre todos podamos seguir trabajando. Recordemos entonces el día y el horario del evento, invitamos a toda la comunidad a participar. El día sábado, 19 de octubre, a las 15 horas, los esperamos, y pueden comprar las entradas acá en Alberdi, 518.